Ya llega noviembre, vamos a gozar, ya llega noviembre, vamos a gozar, toquen Cartagena. Las fiestas de independencia del 11 de noviembre Cartagena de Indias son para mí la gesta cultural más importante que tenemos nosotros los cartageneros. Porque es aquí donde nosotros conocemos como nosotros fuimos independistas, como nuestra ciudad salió del yugo de los españoles y como nosotros empezamos a festejar todas esas demostraciones culturales que nos hacen más y mejores cartageneros.